Vamos a ver, para hacer los divisores de 42 Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Lo haces tú Se va a explicar cómo lo hago yo El 1 y el 42 dividen a 42 seguro Luego, como es par, el 2 lo divide Pero hay un truco muy chulo Que es que una vez que tienes el 2 Divides 2 42 entre 2 Y eso te da 21 Y 21 también divide a 42 O sea que puedes hacerlo por pares Luego, ¿el 3 divide a 42? Sí Sí Entonces, puedes poner aquí 42 entre 3 Que es 14 Luego, el 4 no El 5 no El 6 sí El 6 Haces 42 entre 6 Que es 7 Y el 7 también lo divide Y ya es terminado Porque ya se cruzan Ya no puedes seguir ¿Lo ves o no? Pues estos son todos los divisores de 42 Y los de 63 Pues hacemos lo mismo El 1 y el 63 Cojo El 3 El 2 no El 3 sí Y ahora 63 entre 3 Va aquí 63 entre 3 es 21 4 no 5 no 6 no 7 sí Y aquí Y aquí iría Aquí iría Aquí iría 7 63 Partido 7 Que es 9 Aquí iría el 9 Y ya se acabó Porque 8 no es Y no puedo seguir Se cruzan Adiós Focus Focus ¿Cómo que puedo hacer 1? Si ya he hecho 2 ¿Un qué? ¿Qué operación de qué? El máximo común divisor de estos dos Sería el número que aparece en las dos listas más grande El 21 Claro Porque el máximo, el 21, están las dos listas Y el 7 también Y el 3 también Pero como es el máximo Es el 21 Que si te fijas es 3 por 7 Casualmente El 21